Aurelio y Mecha tuvieron una hermosa noche juntos y él le dijo que quería todo con ella y también tener hijos, así que ella se quedó muy pensativa y este lunes esperamos que ella le cuente la verdad y le anuncie que está embarazada. Corina está muy pensativa, así que Carla le pregunta en qué anda y por qué pidió licencia y la chica le revela que está detrás de la mujer que torturó a Aurelio y vemos que la suerte de los casillas podría cambiar en un segundo, pues Rutila es atacada a balazos cuando está despidiéndose de Aguirre. Él finge protegerla con su cuerpo, aunque en realidad sabemos que todo fue armado por él y Aurelio está a punto de iniciar una guerra con los hombres de sus enemigos, quienes lo empiezan a rodear y él sale a dar la cara preguntando qué quieren, él les deja claro que deben negociar o los batirá a plomazos. Y tú dinos, ¿crees que Mecha le diga que está embarazada? ¿Rutila estará herida? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.